Hola, soy Néstor Nova del programa GAT y en esta ocasión les voy a enseñar a crear componentes de un proyecto en OSF. Empecemos mencionando que los componentes básicamente representan la estructura del proyecto en OSF. Esos componentes le permiten a los investigadores organizar los archivos asociados al proyecto, pero también le permite separar ciertas secciones del proyecto, ya sea por grupo, por área o por tipo de actividad. Los componentes pueden ser, de alguna manera, diseñados y nombrados según la necesidad. Cada componente que se crea en OSF puede tener su propio nombre, su propia descripción, sus propios contribuidores y su propio diseño. Vamos a ver cómo crear componentes en OSF. Nos dirigimos a un proyecto que tengamos, que hayamos creado. En este caso yo tengo mi proyecto del efecto de la chinasea en el tratamiento de la gripa. Vamos a crear tres componentes para este proyecto. Para crear un componente nos vamos a la parte derecha de nuestra pantalla, en la opción componentes. Y damos clic en la pestaña adicionar componente. OSF nos genera un formulario en donde nos pide el título del componente que vayamos a crear. Yo voy a crear un componente que se llame datos. La ubicación, el almacenamiento de la información. Yo lo dejo Estados Unidos por defecto. Nos pide si queremos adicionar los contribuidores del proyecto padre. En este caso si doy clic, pues me adicionaría a mí. Si tenemos cinco contribuidores en el proyecto padre, adicionaría los cinco contribuidores. Y nos dice también si queremos asignar o adicionar las etiquetas que tiene el proyecto padre. Yo lo voy a dejar así nomás. Si damos clic en la parte inferior, nos pide también que definamos una descripción para ese componente. Yo voy a escribir brevemente datos del experimento. ¿Y qué categoría tiene este componente? Categorías, hay varias en OSF, análisis, comunicación, datos, hipótesis, instrumentación, métodos y medidas, procedimiento, proyecto, software, otra o una que no esté categorizada. Como estoy hablando de datos, voy a escoger la categoría data. Y doy clic en la pestaña crear. Puedo dirigirme al nuevo componente creado. Y como ustedes observan, ese componente creado tiene exactamente la misma estructura del proyecto padre. La ventaja de los componentes es que yo puedo estructurar la información de este componente de datos con un diseño diferente, con una estructura diferente, con componentes adicionales, con su propia wiki, sus propias etiquetas, su propia estructura de archivos. Nos resta simplemente devolvernos al proyecto padre y crear otros dos componentes de la misma manera como acabamos de hacerlo. Adicionar componente, voy a ponerle un título que se llame experimentación, adicionar contribuidores, una descripción breve, voy a dejarlo sin descripción por ahora, le agrego aquí una categoría que se llame análisis. Le digo crear. Yo puedo irme nuevamente al componente recién creado o puedo seguir trabajando en la plataforma principal de mi proyecto. Voy a decirle keep working here para crear el tercer componente. Mi tercer componente se va a llamar resultados. Adiciono contribuidores, voy a escoger una categoría que sea comunicación y creo el componente. Como ustedes se dan cuenta, le he ido dando estructura al proyecto que hemos creado. Tengo un componente para datos, un componente para experimentación, un componente para resultados. Cada componente puede tener su propio diseño, su propio conjunto de contribuidores y su propia información. Esta es la forma de crear componentes en OVCF.